Vamos a ver. El procedimiento se abrió por la querella donde se denunciaba la estafa masiva que se había cometido con los accionistas, las manipulaciones de mercado que había habido en el manejo de manera restringida, interno y contrariando todas las normas de mercados de valores por parte de las cajas y de banquias de las preferentes y de las obligaciones subordinadas y la audiencia lo acotó diciendo que nada de manipulaciones de mercado, que solamente los delitos de estafa o gastación de capitales falsificando las cuentas y todo el procedimiento se dirigió a ver qué había pasado efectivamente con las cuentas de la entidad respecto a los clientes y a los terceros, pero a raíz de la documentación se va viendo que también hay una administración desleal por parte de los administradores con respecto a la caja y que se han enriquecido de manera indebida y que parte del agujero se debe a un montón de créditos irregulares que se habían conseguido ellos a sí mismos, a sociedades participadas por ellos, a familiares, amigos o a conocidos. Hasta un total creemos o calculamos aproximadamente unos 400 millones de euros de agujero. Luego salió de las tarjetas y ya fue el escándalo y el remate total, pero estábamos hablando de 15 millones de euros frente a los 6.800 millones de daños a los clientes y a la población engañada, frente a unos 400 millones de euros desde el falco de la caja con operaciones irregulares. El juicio prácticamente ha terminado con los informes de los peritos que acreditan todo lo que se ha ido investigando y denunciando a lo largo del procedimiento, que las cuentas eran falsas y que Bankia sabía que estaba en situación de quiebra antes de salir a bolsa. Bankia tenía un agujero enorme y necesitaba aproximadamente 11.000 millones de euros para taparlo. Si Bankia hubiera salido a bolsa y hubiera gastado esos 11.000 millones de euros probablemente la situación se hubiera arreglado. Claro, eso significaba una acción como mínimo a 7 euros. Cuando tú, en medio de la salida a bolsa y del procedimiento de negociación abierta para calcular el precio de la acción, te das cuenta de que no se te va a pagar más de 3,5, deberías de haber detenido el procedimiento. Porque si tienes un agujero de este tamaño y te dan un tapón así, lo que va a pasar es que el tapón se hunda dentro del agujero y aquello sigue siendo un coladero y eso es lo que pasó. Entonces, con conocimiento se hizo todo y se siguió adelante sabiendo que esto iba a hundirse antes o después. El problema es que tú, en un momento dado, cambias tu política de salvamento a través de bancos centrales europeos, de préstamos en mercados mayoristas y tal, y empiezas a tomar el dinero de tus clientes. Y lo que eran miles de millones de euros que tenían en depósitos a plazo, en cuentas corrientes, lo transformas en capital propio. Engañando además, fundamentalmente, a clientes sin conocimientos financieros de ningún tipo. Y transformas a tus ahorradores, fundamentalmente personas mayores, en socios capitalistas. En una sociedad que está en pérdida, donde el capital, evidentemente, va a cubrir esas pérdidas a las primeras de cambio. ¿Qué ha pasado? Que eso está completamente demostrado, probado y documentado. Debe de cerrarse el procedimiento de instrucción y abrirse la fase de juicio oral. Lo que pasa es que este juicio va a ser enorme y más complicado que el del caso Malaya, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos cerca de casi 40 imputados, tenemos cerca de 70 acusaciones personadas y va a ser complejo y largo. O sea, serán entre 50 y 100 secciones, con todas las declaraciones de los testigos que han ido declarando durante el procedimiento. Interrogatorio a los imputados y, bueno, echarle por lo menos 6 u 8 meses de juicio. Ahora bien, es fundamentalmente documental. El procedimiento es, tenemos aquí unas cuentas y tenemos aquí otras. Y dos cuentas no puede haber. Y resulta que usted además, las de aquí, son las que ha utilizado para gastar dinero y engañar a las víctimas de este delito. Los peritos ratifican punto por punto todo lo denunciado en la querella y a lo largo de todos los escritos que fuimos presentando durante la instrucción. Es decir, fundamentalmente que las cuentas eran falsas, que estaban totalmente maquilladas, que Bankia estaba en situación de quiebra o causa objetiva de disolución, no solo en el momento de la salida a bolsa, sino mucho antes, durante el año 2010, durante el año 2009 y que desde 2008 básicamente la entidad no podía aguantar. Es decir, que habían estafado fundamentalmente, y así se dice en el informe, a los preferentistas y a los accionistas. Supone la confirmación después de 28 meses de instrucción de las tesis que mantenía 15M para rato al iniciar el procedimiento y la vía penal contra los administradores de esta sociedad. Bueno, porque dice el Código Penal que determinados delitos, en este caso la estafa genérica del 249 o la gastación de capitales mediante la falsificación de los folletos de emisión de títulos valores o de la información que deba publicarse en mercados, en comisión nacional, etcétera, ese delito lo comete el administrador de hecho o de derecho de la sociedad mercantil correspondiente. Es decir, en realidad este delito no pueden ser responsables los autores materiales, que son los directivos de la entidad que han estado elaborando las cuentas, sino que no son los que firmaban en los consejos de administración la aprobación de esas cuentas. Claro, al frente de la entidad está Rodrigo Rato cuando sale a Bolsa Bankia y los treinta y tantos consejeros. El Código Penal me impide acusar a nadie más, por eso lo digo Rato. Ni siquiera podíamos acusar a Blesa, hasta que descubrimos las preferentes, por todo lo que había hecho anteriormente, porque en el momento de cometer la falsificación de las cuentas, en el momento de falsificar el folleto, en el momento de dar publicidad engañosa a los consumidores y usuarios de los servicios bancarios y de los compradores de títulos, quien está al frente y firma todo eso es el Consejo de Administración dirigido por Rodrigo Rato. Y sobre todo porque Rato es un elemento icónico, o sea, Rato representa, digamos, la maldad económica cuando siendo ministro de Economía en 2003 aprueba las preferentes de manera inconcebible y algo inexplicable desde el punto de vista jurídico al frente del Ministerio de Economía. Rato está en el FMI cuando se desencadena una crisis en la que el FMI debería de haber tomado cartas en el asunto y haber intervenido para evitar los desastrosos efectos. Y luego Rato viene como salvador de algo insalvable. En el procedimiento el instructor ha sido magnífico, magnífico. Cuando nos ha denegado algo, por lo menos lo ha razonado y lo ha justificado. Quien se ha portado muy mal ha sido la sección tercera que conoce de los recursos contra el caso, que ha ido dando la razón una y otra vez al Ministerio Fiscal en posturas absolutamente absurdas. O sea, aquí los tribunales no han funcionado bien y el Ministerio Fiscal no se ha comportado como debía. Lo bueno es que esta sección no va a ser la que juzgue a estos señores, sino que será otra para evitar la contaminación por el conocimiento previo de la causa. Pero nos han impedido los tribunales, la Audiencia Nacional, no el Juan Andréu, seguir investigando las preferentes como debían de haberse investigado. Nos han impedido investigar la manipulación de mercados y es incomprensible. Se debe fundamentalmente a dos motivos. La falta de preparación de los magistrados para investigar este tipo de delitos y el absoluto desconocimiento por parte del Ministerio Fiscal y el querer implicarse. O sea, Fiscalía ha actuado en el juicio hasta el momento de las tarjetas de manera impresentable, teniendo en cuenta que es una institución pública que debe duela por la legalidad, pero debe duela en público por los intereses generales. Tenemos a Fiscalía que se personó en materia de preferente siendo un actor secundario, puesto que era un delito que requiere denuncia de los perjudicados y el fiscal solo entra en caso de incapaces o afectación general de los intereses, situándose como defensor de los bancos. Eso ha sido un error histórico. O sea, cuando la gente tenga acceso a la documentación de lo que ha hecho Fiscalía en este procedimiento, se dará cuenta que lo de la Infanta Cristina no es tan grave. El comportamiento aquí ha sido mucho peor. Hay que decir también que lo que hemos hecho nosotros ha sido un milagro. O sea, nosotros con la recaudación de Clown Funding hemos llevado para adelante un juicio que normalmente llevan despachos monstruosos de grandes y con unas inversiones de capital enormes. Las defensas calculamos que se han gastado unos 300.000 euros por imputado. Es decir, las defensas han invertido en este juicio probablemente más de 6 millones de euros en la defensa. Y nosotros solamente con un poquito de inteligencia hemos logrado colocarlos contra las cuerdas. Además, lo que hemos hecho es ir informando al público y fundamentalmente al resto de profesionales abogados del país de todo lo que estaba pasando y de la información que se estaba obteniendo en el caso Bankia. Bueno, nosotros fundamentalmente no, sino la Decía Nacional porque es un tribunal que funciona de una manera muy curiosa. Hay veces que se notifica antes a los periodistas que a los procuradores de las partes que estamos personados allí. Y claro, toda la información que ha obtenido 15 de barato ha sido muy útil para los cerca de 10.000 juicios que ya se han ganado en materia de preferente y los que se están ganando en materia de acciones. Nosotros empezamos las demandas de acciones a lo largo del otoño, desde octubre en adelante, sin tener todavía los informes del Banco de España. Con los informes del Banco de España, ahora los accionistas, todos iban a poder recuperar su dinero en los tribunales civiles. ¿Qué pasará realmente en el juicio oral? Yo entiendo que la prueba documental es suficiente para condenar a estos señores, pero siempre recuerdo a todo el mundo que en el caso de los trajes de CAM, cuatro imputados confesaron y pactaron con fiscalía en las penas y dos señores, como fueron Cali, CAM y Costa, terminaron asueltos de un delito que estaba reconocido por los cómplices. Bueno, nunca se sabe lo que va a pasar en un juicio oral. El caso es que la condena le puede suponer al Estado directamente 3.000 millones de euros de organización para los accionistas, más los 3.000 millones de las preferentes de 2009 de Caja Madrid, más 1.800 millones de euros en obligaciones subordinadas que quedaban por ahí. En realidad, yo tengo la esperanza de que algunos de los consejeros, en algún momento, bueno, viéndose perdido, confiesen la verdad de lo que haya sucedido, por lo menos para no pasar a la historia como unos auténticos canallas en solitario y que realmente cuenten cómo se organizó todo y cómo Bankia fue llevada a la quiebra por las instituciones en realidad. Lo que va explicando los correos de Blesa que se han publicado en prensa es que funcionaban como un chiringuito. Es decir, un señor que no debería de cobrar un sueldo que estuviera por encima de los 200.000 euros, puesto que está ahí porque eso es un órgano público y lo han colocado los políticos, y yo no entiendo por qué alguien que presta un servicio público en una entidad pública debe de cobrar una cantidad superior a esa, está cobrando 3 millones de euros. Lo que explican esos correos es que, bueno, era una camarilla política, Blesa se encarga del control absoluto de la caja, hace y deshace a su antojo, con su equipo directivo, y que salvo dos o tres miembros del Consejo de Administración, los restantes consejeros, pues, bueno, iban a las reuniones, cobraban y se largaban, sin informarse absolutamente de nadie, sin estar pendiente de nada. ¿Qué hace Blesa controlando la caja? Bueno, pues, la caja, a raíz de préstamos a partidos políticos, a raíz de subvenciones a fundaciones vinculadas a partidos políticos, va nutriendo de dinero a toda la clase política madrileña. Blesa maneja todo el dinero de todo lo que tiene que ver con la política de Madrid. Por eso nunca nadie del PSOE ha hecho nada contra Caja Madrid, ni por supuesto nadie del PP. Es decir, aquello era directamente una organización delictiva para servir intereses personales del grupo de políticos que controlaba la caja. Los correos van indicando cómo funcionan de manera interna, es decir, cómo se van tomando las decisiones, cómo se hacen los chanchullos, desde el punto de vista de la administración de algo que era público, como era Caja Madrid, pero también indican cómo además se van organizando para engañar a los clientes cuando necesitan dinero. ¿Investigado? Nadie, porque el Banco de España tiene inspectores empotrados en cada uno de los bancos y cajas y la CNMV además autorizaba previamente de manera interna las emisiones de los títulos valores que se hacían a minoristas y tenía que supervisar los mercados y sabía lo que estaba pasando. Inspectores de trincheras estaban denunciando e informando al Banco de España lo que estaba pasando. El problema es que la cúpula del Banco de España efectivamente suavizaba todos los informes y dejaba continuar la situación. Es decir, el Banco de España y Mariano Fernández Ordoñez es el responsable principal del hundimiento del sistema bancario español porque no actuó cuando debió actuar. Entonces, las justificaciones que han dado es que nosotros hacíamos recomendaciones y no nos hacían caso. Bueno, usted es la policía de los bancos. ¿En qué momento pensaba usted que era necesario actuar? ¿Ahora? ¿Cuando ya hemos quebrado? ¿A pesar de que usted sabía todo esto con una década de antelación? Entonces, el papel es no solo el de consentidor, sino que en algunas ocasiones ha aconsejado y ha indicado las líneas de escape a cada una de las barbaridades que se iban haciendo. En el caso de Caja Madrid, era evidente que el Banco de España desde 2008 ya estaba asistiendo que las cuentas no eran las correctas. Hay una cosa muy graciosa y es que hay dos informes de inspectores de Banco de España sobre Caja Madrid y sobre Bankia ya constituida como entidad y como SIP donde se está discutiendo sobre las cifras de morosidad. Bankia habla de un 5,17% y la inspección del Banco de España está diciendo que es un 6,0 algo. Y son bastantes folios de discusión entre Bankia y Banco de España. Me asombró un poquito, bueno, por unas décimas, claro que cada 0 o 10 eran 600 millones de euros de pérdidas añadidas o no. Se estaban camuflando 4 o 5 mil millones de pérdidas. Y así un montón de cosas más. Arato, muy probablemente. Blesa, si seguimos por esta línea de prolongar la investigación por la posición que hay en materia de preferentes por parte de Fiscalía, corremos el riesgo de que prescriban los delitos. Espero también verlo en prisión por administración desleal como mínimo, puesto que él fue responsable de sobresueldos, del pago con tarjetas. Bueno, aunque sea poco, algo es, y sobre todo, con una sentencia penal se obliga a que realmente sufran las consecuencias económicas de los que han hecho y que se queden sin patrimonio y se queden arruinados como dejaron a cientos de miles de clientes. Sí, vamos a ver, tenemos el caso Bankiae, dos abogados, fundamentalmente, Andrés Herzog y el abogado de 15M para rato, y un juez, luchando contra 35 de los mejores abogados del país porque son muy buenos, bufetes enormes y toda la organización institucional y financiera en ese juicio para impedir que sucediera lo que ha sucedido. Y no hay ayuda de la Policía Judicial, de la Brigada de Delincuencia Económica, es decir, se ha hecho prácticamente sin medios. Es una locura que el caso más complejo y más grande de los últimos 50 años de este país se haya tenido que tramitar así. Esto lo que demuestra es que el sistema judicial, la Audiencia Nacional no está preparada para estos fraudes, está acostumbrada a la delincuencia criminal, bueno, básica de drogas, tráfico, prostitución y delitos de terrorismo. Oiga, mire usted, en un mundo económico, financiero, como es el actual, donde todo depende de los bancos, usted tiene que tener tribunales preparados para esto, porque si no los bancos seguirán delinquiendo. Nosotros estamos en la situación en la que estamos, no por la famosa deuda ilegítima o por operaciones irregulares. No, estamos así porque la banca se ha comportado de manera criminal. La banca ha cometido multitud de delitos contra toda la población. Y si los Estados no han sido capaces de parar eso y de perseguirlo, en fin, estamos muy, muy mal, porque vamos a seguir siendo pobres muchísimo tiempo, porque la banca, que no es que nos haya hundido, es que nos ha estafado y ha delinquido contra nosotros, sigue tomando decisiones fundamentales en materia económica y nos sigue forzando a seguir pagándole sus crímenes, ni más ni menos. Lo que hace dos años parecía una locura, se ha conseguido y hemos demostrado que efectivamente que la banca debería de haber sido disuelta en muchísimas ocasiones. Y efectivamente aquellos bancos que funcionaban bien, haber seguido. Y lo que hablábamos antes de la entrevista, banca pública, banca privada, en un momento dado las cajas, que tenían el 53% del mercado financiero español, deciden actuar como bancos. Ese fue el fallo. Nunca deberían de haberse financiado proyectos inmobiliarios de locura, deberías de haber financiado a los compradores, a los ahorradores, para comprarse sus viviendas. Las cajas de ahorro eran los bancos de los pobres. Y tú quisiste hacer de las cajas de ahorro bancos estrellas. Claro, te las has cargado. Pero no solo eso, sino que además con todo lo que has estado estimulando desde el punto de vista económico, has endeudado a un país de manera innecesaria. Porque tú sabías que los precios reales que fomentaba no conducían a ningún sitio. Lo que pasa es que te ha venido muy bien durante década y media obtener un 25% de todo lo que se movía en construcción en materia de impuestos. Bueno, pues ya lo hemos hecho. Ya estamos perdidos. Si políticamente no hacemos nada, seguiremos así durante dos o tres décadas más. Gracias.